Bien, nos visitan Cristian Castillo, dirigente de Izquierda. ¿Cómo le cae a la izquierda la liberación de Lula? No, bien, nosotros siempre denunciamos el golpe institucional primero contra Dilma y después el encarcelamiento de Lula, que entre otras cuestiones muestra la ilegitimidad del proceso electoral con el que ganó Bolsonaro, porque hasta su encarcelamiento, con el cual fue usado para prohibirle su participación en la elección presidencial de Brasil, Lula encabezaba todas las encuestas. Y esto lo digo desde una posición crítica frente a la política de Lula y del PT. Pero una cosa no quita no denunciar fuertemente lo que fue primero, insisto, un golpe institucional y luego una proscripción política de Lula. Ahora, ¿cómo quedará el tablero político de la región? Es algo abierto, porque estamos en pleno desarrollo de acontecimientos muy convulsivos que cambian hora a hora. Lo que yo digo es que a la vez que Alberto Fernández hace ciertos discursos en la reunión esta del Grupo de Puebla, según dice Horacio Verbisky, viene a reunirse con Elliot Abrams, un hombre duro de la administración de Trump, en una reunión no publicitada, donde ahí vamos a ver lo que va a ser en serio, porque ¿va a ser un cambio o va a mantener más o menos el mismo equilibrio? ¿Qué política va a tener hacia Venezuela? Primero había dicho que se iba a ir del Grupo Lima, después de la reunión que tuvo Sergio Massa en Estados Unidos con sectores de la derecha republicana, que después vinieron acá y con los que se volvió a reunir, afirmó que no se iba a ir del Grupo Lima. El grupo de países, ya no de personalidades como el Grupo Puebla, que no tiene incidencia gubernamental, sino el grupo de estados que se montó para imponer en Venezuela una salida favorable a los intereses de Trump. Y digo esto independientemente de, en mi caso, y en el caso de nuestra fuerza política, ser críticos del régimen de Maduro. De Maduro. Pero, digamos, lo de Guaidó fue el intento de un golpe de estado, imponer un presidente títere para Trump. Entonces, digo, lo que va a pasar o no, y cuál va a ser la política que va a tener el nuevo gobierno que va a asumir en Argentina, vamos a verlo a partir de algunas definiciones que todavía no están. Primero que uno descarta, cuando te falta, deja de salir de ir al cine, deja de ir al teatro, deja de ir a comer afuera, obviamente. Cosas que tenemos, la verdad que son gustos que nos tenemos que dar. Bueno, lo que pasa es que lo preocupante es cuando hay dirigentes sindicales que ahora empiezan a decir que no hay que pedir nada, ni bono, ni recuperación salarial. ¿Cómo es esto? Yo vi la reunión de Alberto el viernes con, digamos, le puse un chiste en Twitter, digo, los pibes para la liberación, parecía, con Caló, con Andrés Rodríguez, con todos los que fueron oficialistas de Macri y permitieron que pase este brutal ajuste y ahora son oficialistas del nuevo gobierno, ellos son oficialistas de todos los gobiernos y mientras sigue perdiendo el bolsillo de los trabajadores y los jubilados. Porque si no hay una rápida recomposición del poder de compra, de los salarios y las jubilaciones y se toman medidas para no seguir perdiendo frente a la inflación. Bueno, nosotros hemos hecho un planteo sobre la cláusula gatillo de indexación mensual de salarios, jubilaciones y planes, sin la cual vos perdés mes a mes. Y además, digo, todavía una parte de la carga inflacionaria que deja Macri no se trasladó porque falta el golpe de tarifas. Por eso te digo, Cris, en un ratito seguimos. En primer lugar, digo, es impagable. Lo que es impagable no significa que de alguna manera hay que pagarla. Es impagable. Algo. No, no, es impagable la deuda. Mirá, hasta especialistas en reestructuración de deuda, que no son de izquierda, dicen la Argentina no se va a mover la economía si no deja al menos 3 años de pagar. Y voy a otro hecho. A ver, no es una cuestión menor si el pacto con el FMI se hizo ilegalmente o no se hizo ilegalmente. ¿Tenía que pasar por el Congreso o no pasó por el Congreso? O sea, que el FMI y Macri se hagan cargo. Fugaron la plata que entró y que entonces hacen el negociado, hacen préstamos ilegales irregulares. Lo fugan y después quieren que lo pague el pueblo trabajador. Alguna vez hay que decirles basta, porque Caputo estuvo de los dos lados del mostrador cuando se hizo el bono a 100 años y otro de los préstamos de los bancos para los que él mismo trabajaba. Cada vez que se investigaron los ciclos de endeudamiento en Argentina, se detectaron múltiples irregularidades. Y en este que vamos a pagar antes de investigar, ¿qué pasó con esa plata? Todo el andamiaje del proceso de un endeudamiento que nos hipoteca a varias generaciones. Bueno, yo creo que esto hay que pararlo en algún momento. Juárez a Bolivia. Ya la derecha dijo que no acepta este llamado y que va por todo. Habló primero Mesa, el candidato opositor, habló después Camacho. ¿Mesa fue presidente antes de Evo? Mesa fue, cayó con una movilización popular. Y habló el del comité cívico diciendo que casi que tiene que renunciar Morales, tiene que renunciar todos y asumir un grupo de notables. O sea que la sonada de la derecha continúa a pesar de esta declaración de Evo Morales. Pero la selección, lo que uno desconoce, porque yo a veces no me quiero inmolar nunca por un gobierno de ejemplos, porque hay que estar ahí. Yo puedo decirte, acá a Macri no le fue bien, hizo un desastre. Pero yo qué sé. Ahora, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Hay algo oscuro en esas elecciones o no? Lo que pasa es que Evo Morales tiene su responsabilidad. A ver, él perdió una parte de su apoyo muy grande. Había tenido casi el 60%. Pero esto sería la cuarta presidencia. La cuarta elección. Había perdido un referéndum en el cual había puesto, en debate, si se podía presentar o no. Lo perdió. Hizo una maniobra constitucional, una maniobra con la justicia para poder volverse a presentar. Entonces, esas propias acciones de Evo favorecieron a una derecha que es revanchista, racista, de todo. Está bien, está bien. La hemos visto montada sobre acciones que ha hecho el propio Evo Morales. Ahora, ¿por qué cuando hacemos la lectura de lo que sucede en Bolivia no hacemos la misma lectura de lo que pasa en Chile? ¿Por qué es distinto? No, porque son procesos distintos. ¿Querés que te diga por qué es distinto? Hubo 25 horas donde se paró el conteo, no llegaba por muy poquito y se volvió el conteo. Iba a haber segunda vuelta. Entonces, eso es lo que llegó. A ver. Hay algo raro. ¿Estamos de acuerdo en que sacó 10 puntos de diferencia? Sí, sí, ganaba por eso, pero no se sabía si llegaba o no. Entonces, bueno, eso contribuyó. ¿No se terminó? Yo insisto dos cosas, a ver, por lo que dice él. Chile, los gobiernos de la concertación, mantuvieron el esquema pinochetista. Completamente. Igual que los gobiernos de la derecha. Y eso creó un nivel, digamos, de mercantilización y dominio al capital más concentrado. Sí. Brutal. El despotismo capitalista que tiene Chile es contra lo que hoy se está revelando el pueblo. Y Piñera respondió con toque de queda, estado de excepción, sacando a los militares a la calle y con violaciones sistemáticas, permanentes, a los derechos humanos de los manifestantes. Ahora está Nicolás de Caño, se reunió con el presidente de la Cruz Roja chilena, que le ha pasado todo el informe de las violaciones de derechos humanos para iniciar una gran campaña internacional de repudio a esas violaciones sistemáticas. ¿Sabes cuántos manifestantes perdió en el ojo? 150 manifestantes. La Sociedad de Oftalmología de Chile dice que jamás han visto una brutalidad de ese tipo, donde los carabineros tiran al ojo de las personas. Entonces, acá hay un levantamiento popular en Chile, una rebelión muy extendida, que no les va a ser muy fácil frenar. Pero después quiero seguir con Bolivia. No. No. Ahí le gustó, le gustó, ¿eh? Es un hombre de izquierda. Pero con la zurda le daba... Depende de qué posicionamiento político. Tiene un discurso antiimperialista con el cual uno puede coincidir en muchas cosas que dice. Y ha tenido costos. A mí me contaron una, te morís, con Fidel Castro. Vino acá, Fidelito Vera. Vino acá y nos contó. Pero pará, pero acordate que también estuvo con Menem, Diego. Sí, claro. Es verdad. Es verdad. No puede dejar pasar una. No puede dejar pasar una. Mirá, y eso que... Yo soy hincha de Ñursi, lo vi cuando debutó en Ñursa. Sí, pero el fútbol es el fútbol y la realidad de las posiciones son. Es con lo único que me... No, no se lo perdonó todo. Cristian, querías agregar algo. Yo creo que hay algo muy perverso de la cultura en la que vivimos, ¿no? Porque trabaja con esta idea de que un deportista, bueno, sale de un sector popular, por una cuestión individual, se transforma en un mega multimillonario. Y entonces ahí o termina el final terrible, duro, en donde se lo exalta en un momento, donde es una persona como cualquier otra, que en eso se maree, o termina siendo un nuevo miembro de la elite de multimillonario que se porta bien, o termina siendo el de los excesos que termina después mal y termina mal. Y es muchas veces problemático todo eso. Fijate, Monzón, te pongo otro caso. Fijate, Monzón, Diego, eso no, no lo sabemos, no ha tenido caso de golpeador, etc. Pero es, entonces, yo digo, porque te trituran a la vez, te exaltan y te trituran, te exaltan y te trituran. Yo creo que es un buen ejemplo con respecto a lo que pasa con los ídolos. Es problemático, uno tiene que discutir por qué un ídolo deportivo, etc., sale y esta cultura del ultrametimillonario de todo el mundo del espectáculo, del negocio de Dios. ¿Por qué somos así? Porque lo necesitamos... Señor Castillo. No, no, creo que, digo, lo que se ha llamado la farandulización de la política, ha tenido en muchos países, Berlusconi en Italia, acá también... Bueno, Palito Ortega. Menem introdujo a la política a un montón de personajes viniendo de... Daniel Scioli, de verdad, Palito Ortega. Scioli, Ortega, Reutemann, que recién se mencionaba. Reutemann. Palito. Bueno, pero después puede ser que alguno sea bueno. Sí, no, 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 no lo quita lo que va a ser, el problema no es... Bueno, nuestro presidente... Bueno, malo según lo que represente y los que defiende. Nuestro presidente comenzó la carrera como presidente de un club de fútbol, uno de los más importantes del país también. Macri... Y el poder que tiene el fútbol. ¿Cómo? Macri... Nunca hubiera sido... Macri en su carrera política tuvo su inspiración a Berlusconi. O sea, Berlusconi pasó presidente del Milan. Del Milan, es verdad. Ahora, no venía de ser un empresario, digamos, de la construcción, sino de los medios, pero hizo la carrera con el Milan. Cuando Macri se va a alargar a su carrera política inicial, empieza por Boca, como parte de su carrera política, fue lo que montó. La última propaganda política, digo que es algo muy raro porque creo que ninguna otra campaña política en el mundo hay. Macri hace la campaña diciendo, acuérdense de cuando yo estuve en Boca. Quiero aprovechar a Cristian, porque Cristian vos hiciste una campaña mular, recorriste toda la provincia. Dos casos en un día, la policía involucrada. La verdad que este caso, yo como papá te digo, me saca un bebé de un año y tres meses abusado por un tipo que tiene una hermana que policía y no lo detiene. Por más que sea tu, te repito, tu hermano o pariente. No, aparte vos tenés un servicio hacia la comunidad, no podés encubrir una cosa así. Mostrame la cara de ese tipo. ¿Qué pasa con la Bonarence? Mostrame la cara de este chacal. No sé, en este caso creo que no sería tan difícil que lo ubiquen después de la brutalidad que hizo, ¿no? Salvo que la hermana mueva hilos para la protección. No se puede saber, no quiero hablar de temas que no conozco, pero... Pero algo pasa, algo pasa con la Bonarence. No, no, pasa, pasa, algo pasa. Pero no llamamos los lobos porque algo pasa. No, pero digo, son dos temas, Darío. Algo pasa, pasa de todo con la Bonarence. Digo, pasa de todo. No es cierto lo que dijo Vidal, que con las purgas, todo eso. Lo hemos visto una y otra vez agarrándose a tiro con la federal por el manejo del negocio. En Azul, en Avellaneda. Bueno, pero ¿cómo se hace para cambiar justamente este tema? A ver, porque estamos hablando del regreso de la democracia, siempre se trató de hacer esa purga en la policía bonaerese. ¿Sabés qué es peor en los últimos años? Que el gobierno que se va a ir el 10 de diciembre vino sosteniendo de que primero tirá y después preguntá. Y eso lo vino diciendo una y otra vez y cada caso que se discutía el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich y eso después iba hacia la provincia y todos lados, esa protección. Entonces el tipo que está con el revólver siente que tiene una impunidad absoluta para hacer lo que quiere. No, muy preocupado por cómo está terminando el proceso en Bolivia o cómo está continuando. De hecho está entrando Camacho acompañado por los policías a la casa de San Francisco. El mismo método. Está terminando, yo creo que... Camacho es el que lo quiere reemplazar, digamos. Camacho es un líder de la derecha más recalcitrante de Santa Cruz, es un empresario. del comité de lo que se llaman los cívicos, es el tipo, digamos, el Bolsonaro de Bolivia con la salvedad que él no fue militar previamente. Pero se parece mucho su discurso, su estética, dijo que él va a reponer a Dios en el Palacio del Quemado con el apoyo de las iglesias evangélicas y sectores de la iglesia católica. Digamos, está teniendo una dinámica lazonada que es muy, muy peligrosa. Yo insisto que hay que repudiarla independientemente de las responsabilidades que también tiene el propio Evo Morales en cómo trató la crisis y en haber hecho que llegue hasta esta situación y la derecha vociferante hoy en Bolivia. Ninguna mejora positiva a ver para los trabajadores sin la organización y la movilización. Eso es lo que tiene que dar claro. No se puede esperar que venga ningún cambio de arriba. Los trabajadores van a conseguir lo que logren con su lucha, con su organización y movilización. Lo muestra Chile con toda claridad. Se cambió toda la agenda de Chile porque la gente salió a la calle. Es verdad. Cristian, vos estás en contra del acuerdo multisectorial. ¿Por qué? Sí, porque de esos jerarcas de la CGT y de los empresarios vaciadores, que esos dos se sienten y no solucionan los problemas, no te lo van a resolver. ¿Cómo se resuelve? Da uno, da uno, que está interesante. ¿Cómo se resuelve, si no? Autocráticamente. ¿Quién lo va a resolver? ¿Cómo autocráticamente? Sí, el presidente va a ser Alberto Fernández. Al revés, te estoy diciendo con la organización, la movilización y los trabajadores en la calle. Sin eso no va a haber ninguna resolución favorable. Perdón, digo la siguiente reflexión. A ver, desde el 2017, cuando fueron las grandes movilizaciones contra la reforma previsional, después de ahí, las direcciones sindicales, gran parte del peronismo levantaron. Dijeron, hay 2019, vamos a las elecciones. Y en el medio nos pasó de todo. No es que fue inocuo no ganar las calles. Acuerdo con el FMI, el endeudamiento con el FMI, 20% de pérdida del salario y las jubilaciones, nos pasaron por encima. Entonces, no es cierto que la vía, si no se gana la calle. Cuando vos dejás la calle, te pasan por encima. Y desde la elección hasta hoy, desde la elección hasta hoy, nos siguen pasando por encima. Diego, perdón. Pasa al supermercado vos, Diego, a todos lados. Y te remarcan, te remarcan, te remarcan. No, a ver, ¿sabés cuánta popularidad tiene hoy Piñera? No, cero, 10. 9, 9% de la población. O sea, se impone una asamblea constituyente en el caso de Chile para debatir como se grita en las calles. Pero en los estados constitucionales, atención, de un lado del otro, yo creo que hay que respetar el voto. Tenés que meter mecanismo de revocabilidad. Si no, porque un presidente que ha perdido toda legitimidad, va a seguir dos años más. Además, Piñera ha cometido crimen contra su propio pueblo. Tiene 20 muertos. ¿Cómo? Tiene 20 muertos con los que tiene que cargar. Que no están hoy. Yo no puedo creer, perdóname. Gracias, chicos, un placer.